Mi placer. Mi placer. Ha sido un privilegio. El primer ministro de Bahamas visitó esta mañana al Papa Francisco en el Palacio Apostólico. Perry Gladstone Christie venía de una convención de jefes de gobierno de la Commonwealth en Sri Lanka. Durante el encuentro, Francisco y el primer ministro Christie hablaron de la emigración y también de cómo la Iglesia Católica puede ayudar al país en campos como la educación y la sanidad. El primer ministro de Bahamas presentó a su mujer al Papa y después a su séquito. Aunque necesitaron un intérprete, Francisco practicó un poco de inglés. El primer ministro regaló a Francisco dos libros, uno de arte y otro que conmemora el 40 aniversario de la independencia de las Islas del Reino Unido. Por su parte, Francisco le regaló una imagen en bajo relieve. Gracias. 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 Gracias.